Vemos en este caso los centroides que eligió Que podemos acceder a partir de este atributo De esta propiedad del modelo Y que van a ser los puntos negros acá Y bueno vamos a ver como generar el clúster Que la verdad que lo está haciendo bastante bien Vemos que agrupa correctamente Los datos que generamos obviamente de juguete para que esto funcione Pero bueno para ver un poco el proceso y ver los centroides Ahora bien vamos a hablar un poco de De las limitaciones de este modelo Que como les comento es un modelo sencillo Que es potente Hay distintos casos donde la realidad es que funcionan bien Después en la clase de ejercitación Vamos a ver un poco más sobre casos reales Como podemos agrupar por ejemplo Podemos agrupar distintas viviendas Ya estuvimos trabajando con un dataset de viviendas Que nos dé un poco la noción del precio En función a las variables Y armar clúster de tipo de viviendas O distintas soluciones que necesitemos Son aplicables también Pero si tienen sus limitaciones En primer lugar El hecho de que la inicialización De los centroides sea aleatoria No es gratis Tiene su costo Que es que a veces No llegamos A la A la mejor clústerización posible Si bien como vimos Nosotros siempre estamos tratando De mejorar la clústerización a través de la inercia En una de las métricas De este modelo Que estamos tratando de reducirla No siempre vamos a llegar Al mejor valor posible Porque depende de La manera en que se Inicializó El centroide Es por eso que decimos Que este es un método No determinístico Que quiere decir Que no siempre vamos a llegar A la misma solución Por más que arranquemos De cualquier centroide Sino que dependiendo de eso Podemos llegar a obtener Distintas Distintas soluciones Es por eso que existe Este parámetro Que es N Init Que Lo acabamos de ver Lo acabo de mostrar Ahí estoy viendo La documentación en línea Que siempre es muy útil Vemos lo que es Número de inicializaciones Básicamente significa esto Que Lo que va a realizar El algoritmo Es realizar Justamente Arrancar varias veces Los centroides De tal manera De asegurarse Que en alguna De las tiradas Va a llegar A la mejor Clusterización Posible Después vemos La cantidad de iteraciones En que se repite Este proceso De volver a recalcular El centroide Los puntos cercanos Que era lo que estábamos Que estábamos hablando Como vemos El algoritmo No es conceptualmente Muy complejo Pero como les digo No deja de ser potente Más allá de sus limitaciones Esa es una Una primera limitación Otra segunda limitación Que es muy importante Tener en cuenta Que nos vamos a encontrar Bastante Dentro de Los algoritmos De aprendizaje No supervisado Que es la suposición De que estamos trabajando Con Geometrías convexas Geometrías Euclidianas Básicamente Esto quiere decir Que los puntos Se van a agrupar En formas cerradas ¿Sí? Como pueden ser Esferas Acá podemos ver Que estos son Dentro de todos Círculos O formas cerradas ¿Sí? No estamos teniendo Para que sea una idea Curvas Que relacionan Los datos Ya vamos a ver Otro tipo De geometrías Pero Esto es una Suposición Bastante Fuerte Es una hipótesis Que toma El algoritmo Que nosotros Tenemos que tener En cuenta Porque cuando Observamos Que nuestros datos No cumplen Con este tipo De geometrías Este tipo De espacios Euclidianos No va a Performar De la mejor manera Y tendríamos Que buscar Otro tipo De soluciones También es Recomendable Normalizar Los datos Que trabajamos Ya que También se utiliza Distancias Para Para clasterizar Y es importante Poder normalizar Las distancias ¿Sí? Para no tener Unas diferencias Muy grandes Y tener problemas En el algoritmo Este es uno De los Algoritmos De clasterización Iniciales ¿Sí? Para empezar A trabajar Ya vamos a hacer Más ejercicio Recomiendo Que lo prueben Lo investiguen Que más allá De sus limitaciones No dejan De ser Muy potentes Ahora bien ¿Qué pasa? Cuando nos vamos A otro tipo De geometrías Como les mencionaba Recién No siempre Los datos Se pueden agrupar De forma Convexa En figuras Cerradas Sino que Varias veces Los datos Tienen otro tipo De relaciones Que van más allá Del espacio Se utilizan Uno de los algoritmos Que vamos a ver Para atacar Este problema Es Diviscan Que es un algoritmo Que trabaja En función A la densidad De puntos Que encuentra En el espacio En este caso La matemática Es un poquito Más compleja La operatoria Del algoritmo No es tan sencilla Como un camins Pero Para Para entendernos Cómo funciona Lo que vamos a hacer Es dividir Vamos a pensar En muestras Centrales Y en muestras Periféricas ¿Sí? El algoritmo Va a tratar De buscar Muestras Centrales Donde Se encuentre Una gran densidad ¿Qué decimos Por densidad? Bueno Donde vamos a tener Muchos puntos En una parte Pequeña Del espacio ¿Sí? Mucha densidad De datos Agrupados En pocos valores Eso es lo que va a ser Para nosotros Un Una zona Densa De información Y lo que va a ser Para el algoritmo Los puntos Centrales De nuestro clúster A partir de De esos puntos Va a empezar A buscar Los que son Los puntos Periféricos ¿Sí? Que van a estar Asociados A A la parte Densa A los A las muestras Centrales También Por Distancia ¿No? Este algoritmo Cuenta de dos parámetros Principales Que es lo que nos permite Determinar la fuerza De los clúster Por así decirlo O la cantidad De clúster Ya que Al contrario De camins Donde nosotros Teníamos que definir El número De clúster Este algoritmo Va a encontrar La cantidad De grupos Por sí solo Ahora bien Nosotros podemos Controlar Los límites Para que Este algoritmo Encuentre Grupos ¿Cuáles son los parámetros Que van a influir En la cantidad De grupos? La cantidad Mínima De samples Que lo vamos a ver En la librería De CycleLearn Como min samples Y El parámetro EPS Que está asociado Un poco A la distancia Entre Los puntos Y El centro Denso Min samples Refiere A la cantidad Mínima De puntos Que voy a necesitar En el centro ¿Sí? Para considerarlo Para considerarlo Muestras centrales Y EPS Refiere A la distancia Entre los puntos Periféricos ¿Sí? Y El El espacio central Denso ¿Qué quiere decir? Que a menor cantidad O a mayor cantidad De De samples mínimos De muestras mínimas En el centro ¿Sí? Y a mayor cantidad De distancia Entre el centro Y la periferia Yo voy a tener Menor cantidad De clúster Porque estoy buscando Clúster más grandes Clúster que Que el centro Sea más denso Y que la distancia De la periferia Sea mayor Si yo Reduzco Si yo reduzco La cantidad mínima De samples Y aumento La distancia En la periferia ¿Sí? La cantidad De clúster Va a ser menor Porque voy a tener Un clúster más grande ¿Sí? Si aumento La distancia Con la periferia Y reduzco La cantidad mínima De samples necesarios En el centro Para considerarlo denso Voy a tener Un clúster más grande O sea Que el modelo Va a encontrar Menor cantidad De clústeres Y viceversa Y viceversa Si Le pido mayor Cantidad De muestras Para considerar Un centro denso ¿Sí? Y achico La distancia A la periferia Voy a encontrar Clústeres Más nucleados Más denso Y mayor cantidad ¿No? Entonces vamos a ver Ahora un poco Cómo es la sintaxis De este modelo También vamos a usar La misma función Anterior Para generar Un dataset Sintético ¿Sí? Para poder ver Mejor cómo funcionan Estos algoritmos Después en los ejercicios Ya vamos a trabajar Con clases reales La sintaxis Es muy parecida ¿Sí? A lo que veíamos Recién Acá están los parámetros Que estábamos hablando Vamos a Ajustar Nuestro modelo A los datos Que acabamos De De Crear Y vamos a Obtener después Lo que son Los Las muestras Céntricas Y la clasificación Para cada grupo Estos son un par De Métricas Que Adjunté Para que tengan en cuenta Vamos a ver Algunas después En particular Pero Pero bueno Estas son algunas Métricas Referidas A lo que es Diviscan Después vamos a ver Cuáles son las que Podemos Transpolar A otros métodos Y vamos a ver Entonces Con el gráfico Que acabamos De generar Con los datos Que acabamos De generar Como agrupa Diviscan Con estos Parámetros ¿No? Estamos buscando Recuerden que esta Era la distancia La periferia Y esta era la cantidad De samples En el núcleo La cantidad De muestras Que estoy buscando En el Núcleo Y recuerden Que el número De clúster No lo doy yo Sino que lo estima Lo estima Por si solo El modelo En función En función A los parámetros Que definí Para Los parámetros Que definí Para el ajuste En este caso Encontramos Tres clúster ¿Qué son los puntos Negros? Bueno Diviscan Tiene la particularidad De que Los puntos Que no cumplan Con los requisitos De ser un punto Central O estar dentro De la distancia Requerida A nuestro Centro denso Van a ser Clasificados Como puntos No definidos Para ningún Clúster ¿Sí? Esto es interesante Ya que lo podemos Entender como Ruido Ahora bien Es ahí cuando Nosotros tenemos Que tener cuidado Con los parámetros Que elegimos Porque si Nos excedemos Para un lado O para el otro ¿Qué va a pasar? O podemos Establecer todo Como un solo Clúster ¿Sí? Donde no estaríamos Encontrando Información valiosa O Todo como puntos No definidos ¿Sí? Ya que no encuentro Clúster Necesarios Porque estoy buscando Clúster muy chico Muy denso Para los datos Que tengo Vamos a probar Variando un poco Los Los parámetros ¿No? ¿Qué pasa? Por ejemplo Si aumento La distancia Y reduzco La cantidad Mínima De samples Necesarios 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesarios ¿Qué pasa?